¿Qué es el Evangelio de la Iglesia? 14, 1, luego saltamos del 7 al 14. Quien se enaltece será humillado, nos dice hoy la palabra del Señor. Este será el tema fundamental y esencial, como ya hemos visto en el libro del Eclesiástico, luego también en la carta a los hebreos, qué es lo que tenemos que buscar, lo esencial, lo fundamental. Y ahora Lucas en su Evangelio que nos hablará también de la humildad, es decir, no buscar, no buscar el ser ensalzado, se la se importante vea, la seja ea, la se vale vea. Bueno, vamos a hacer nuestra reflexión, escuchemos lo que nos dice Lucas en su Evangelio. Un sábado en que entró Jesús a comer en casa de un jefe de los fariseos, ellos lo vigilaban. Bueno, primer elemento, es interesante, quiénes son los que están al acecho, jefe de fariseos, entró allí Jesús para comer y ellos lo vigilaban. Observando cómo elegían los puestos de honor, dijo a los convidados, la siguiente parábola. Mira, Jesús era muy observador, por lo que se nota, casi siempre se le ve observando. Y las parábolas normalmente se dicen, se hacen, se toman de dónde, de la observación de las cosas que suceden alrededor nuestro. Jesús quiere decir que estuvo observando eso, está observando eso, va, eh, vaya por la gente, va, eh, ya por la gente, con ágina, ¿verdad? Y dice lo siguiente, cuando alguien te invita a una boda, no ocupes el primer puesto, no sea que haya otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos vaya a decirte que le cedas el puesto a otro, que le cedas el puesto a otro. Y ahí estrellamos, vean, vos estás ahí en primer lugar, estás entre los capos, vos pensás que esto es aquel, a vos otro que tenía importante, vean de ahí, y entonces dice, che, fulano, viste que allá trae en la cola una silla para vos, ahí te preparamos. ¡Ve! ¡Qué vergüenza, ¿verdad? Y donde no va a pedir tan bareboarejo, ¿por qué? Porque vino alguien que es mucho más importante que vos, ¿verdad? Y entonces dice, lleno de vergüenza, así lo que te dice el Evangelio, tendrás que ocupar el último puesto, el último. Cuando te inviten, ve y ocupa el último puesto. Vos cuando te vas allá en el último puesto, a Nile, a Nimoite, en primer lugar. Así, cuando llegue el que te invitó, el cumpleañero, o quien te invitó a la fiesta, te dirá, amigo, ven más aquí adelante, acércate más. Y entonces tú quedarás honrado en presencia de todos los invitados. Entonces, ¡uh! Importante, te pico, peame a mí, amo, y te juguayos, o ver, uy, lluego, ave, en primer lugar, cerca del cumpleañero, o cerca de los más importantes. Porque, escuchen aquí, mirá lo que Jesús ahora saca ya como conclusión. Porque quien se engrandece, será humillado el que se engrandece. Yo me hago del grande, yo digo, yo soy fulano de tal, yo tengo que estar en tal lugar. Estoy deseando ese puestito, yo, yo nací para eso. Yo soy fulano de tal, más, vio, ven, ayer, más o menos, como mirando así, desde el hombro para abajo, le miraba a los demás. Y yo miro del hombro para arriba. Entonces, el que se engrandece, será humillado. Y quien se humilla, quien se humilla, será engrandecido. A que lo había invitado, le dijo, ¿verdad? A que lo había invitado. Cuando ofrezcas, le dice, una comida o una cena, no invites a tus amigos o a tus hermanos o parientes o a los vecinos, porque ellos, a su vez, te invitarán y quedarás pagado. No invites, entonces, a eso que después te puedan invitar. Entonces, queridos amigos, mira qué importante. Aquí tenemos dos elementos muy importantes, ¿verdad? Por una parte, la parábola de una observación de lo que es Jesús, que siempre nos llama. La primera lectura nos decía, nos hablaba de la humildad. Aquí nos habla desde la otra visión, ¿verdad? Del que yo me siento orgulloso, ¿verdad? Yo soy el que está por encima de todo. Cuando alguien te invite, ¿verdad? No seas ese que se enaltece. Yo me enaltezco, soy el orgulloso. Me considero el más importante. Por lo tanto, queridos hermanos, este tema, ¿verdad? Para este domingo apunta mucho hacia la humildad. Parece ya una palabra que suena un poco ya trasnochada, una palabra un poco pasada de moda. Lo que está cuando me añagua su y peare, ¿verdad? O sea, como que, sí, pero yo soy importante, yo soy fulano, yo soy fulano. Mi apellido es tal cosa, ¿verdad? Seguen los apellidos, ¿verdad? Entonces, arejecamo, imba de apellido difícil, ¿eh? Yuhua, pero, ¿verdad? Sin embargo, esto de la humildad parece que no está entre los valores. Parece que es un poco medio despreciado, medio dejado. Porque yo algo, porque yo esto, porque yo aquello, ¿verdad? Sin embargo, nosotros tenemos que buscar, basta una mirada a nuestro alrededor para evidenciar que todo lo que tenemos y disfrutamos es un regalo gratuito de Dios. Este tiene que ser el primer elemento que tiene que pasar por nuestra cabeza. ¿Por qué yo soy fulano de tal? ¿Por qué estas cualidades que yo tengo? Y bueno, ¿eso es lo primero que tenemos? Está bien, nadie que os está diciendo No, no estamos diciendo eso, sino que es, al contrario. Yo podría decir, ¿cuánto valgo yo? ¿Cuánto tengo de sabiduría? ¿Cuánto Dios me ha regalado? ¿Cuántas cualidades? Déjame decir, déjame que tú eres, ¿verdad? Porque vos te consideras. Pero el autor sagrado y Jesús aquí nos está enseñando y nos dice que tenemos que evidenciar que todo lo que tenemos y todo aquello que nosotros disfrutamos es un regalo gratuito de Dios. Vos no lo conseguiste. Dios te dio. Mira, que mañana nomás una avenita chiquitita nomás, ¡pip! Ocapú, vende acá, ¿verdad? ¿Qué va a pasar de vos? Y posiblemente te vas a quedar ahí, no sé, hemipléjico, paralítico, no sé lo que, no sé. Los médicos me van a enseñar eso. Te golpeas ahí, un golpe nomás, así sin querer, ahí en la columna, ¡ah! A repitá, bebé. Se dan cuenta, todo es gratuito y todo es regalo de Dios. Y yo, queridos hermanos, como sacerdote, ¿cuánto he visto de esto? ¿Cuánto he visto? ¿Cuántos hospitales he visitado? ¿Cuántas terapias intensivas he entrado? Y gente joven, gente que estaba en la plenitud, de repente, de un día para otro, ¡ahí más bebé! Queridos hermanos, es tan importante mirar esto, ¿verdad? Entonces, la vida, la inteligencia, el aire, la familia, el medio ambiente, todo esto, ¿verdad? La parábola que hoy nos enseña Lucas reflejan entonces la crisis de humildad que falta. Estamos en una crisis. Y damos esta gracia al Señor, que de esta palabra de Dios la volvamos a mirar, la volvamos a entender, y sobre todo que la hagamos parte de nuestra existencia. Y volvemos enseguida con más Mian de Yara Mie Dominical. Mian de Yara Mie Dominical. Mian de Yara Mie Dominical. Mian de Yara Mie Dominical.